El Festival de las Culturas de Torremolinos contará con la participación de más de una quincena de países de cuatro continentes, donde se podrá probar su gastronomía típica, vivir su folclore y disfrutar de su artesanía. Esta feria dará comienzo el jueves 16 de junio a las 19 horas y se desarrollará desde el viernes hasta el domingo, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche con espectáculos en vivo, productos típicos, un paseo de artesanos y cabañas de comida de países como Venezuela, Colombia, Jamaica, Alemania, Chile, Italia, Argentina, India, Finlandia, España, Irlanda, Cuba, México, Estados Unidos, Inglaterra o Senegal, entre otros. Una iniciativa que se va a convertir en un revulsivo para Torremolinos, tratando de aprovechar y convertir en atractivo turístico la multiculturalidad de nuestro municipio.